Cuando yo inicié como árbitro me tildaban de muchas cosas, principalmente que fuera a lavar los trastes a la casa. En un deporte tradicionalmente dominado por los hombres, una mujer ha marcado la historia en El Salvador. Su nombre es Ecibel Ortega, la primera mujer en unirse a las filas del arbitraje profesional en el país. Seguimos siendo un país bastante machista, pero poco a poco se va abriendo espacios para las mujeres en el ámbito futbolístico, porque ahora sí ya hay entrenadoras, hay fisioterapistas e incluso árbitras que ya están incursionando en el fútbol. Su pasión por el fútbol comenzó desde temprana edad. Ella vio una oportunidad para desafiar los estereotipos, romper barreras y demostrar que el talento no tiene género. Creo que a los 12 años jugando softball, luego a los 18 opté por ya jugar el fútbol a Mateo porque no había fútbol federado acá en San Miguel. A pesar de haber recibido discriminación, Ecibel siempre tuvo su sueño en mente y en el año 2003 fue nombrada árbitro FIFA en El Salvador, siendo así la primera mujer en ejercer dicho título. Creo que mantenerme en FIFA porque llegar me costó, pero como se dice que llegar es fácil, mantenerse es más difícil. Cecibel Ortega a sus 53 años es un símbolo de fuerza, disciplina y superación. Su trabajo en el campo no solo es una victoria para ella, sino para todas las mujeres que sueñan con ser árbitros futbolistas o líderes en cualquier deporte. Creo que me sentí más que todo satisfecha por haber abierto una puerta, haber abierto una puerta para mis compañeras, para las que están llegando y lo que yo más deseo es que ellas se mantengan en este ámbito del arbitraje. ¡Gracias!